¿Tienes una preocupación esta noche? Ora conmigo a la Virgen de Guadalupe antes de dormir. Ella te ayudará a conciliar el sueño y despertar tranquilo y renovado. Si deseas esta bendición, sígueme, dale un like y escribe gracias, Madre Nuestra. Oremos, Virgen de Guadalupe, Madre de Dios y Madre Nuestra, venero y te invoco como Emperatriz de América y Estrella de la Evangelización. Tú, que apareciste en el Cerro del Tepeyac al Indio Juan Diego y dejaste tu imagen en su tilma, intercede por mí ante el Señor. Te pido que me ayudes a vivir según tu mensaje de amor, unidad y esperanza. Que pueda reconocerte como mi Madre y mi Reina, que te ame y te respete. Que pueda rezar el Rosario todos los días, contemplando los misterios de tu Hijo Jesús. Que pueda consagrarme a tu corazón inmaculado y ser tu Hijo fiel. Te pido también que me protejas durante la noche. Que tu manto azul me cubra con tu ternura y tu poder. Que tu mirada amorosa me llene de confianza y paz. Que tu oración maternal me acompañe y me guarde. Virgen de Guadalupe, ruega por mí y por todo el mundo. Amén. Seguirnos, comentar o dar me gusta, solo le costará un clic. Para nosotros significa seguir compartiendo. Gracias. 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 Gracias.